Estamos de vuelta con Enfoque 21, esta noche conversando con el presidente de Anacafé, Nils Deporosky, sobre la realidad del café de Guatemala, sobre los problemas que enfrenta, pero también sobre la situación y lo positivo que resulta este producto para el país, para la economía del país. Nils, hablábamos anteriormente del tema de la arroya del café, ¿esto está afectando seriamente, digamos, quienes tienen el mayor impacto, el pequeño productor, si tiene capacidad de defenderse de la arroya del café? Así es, Gonzalo, lamentablemente así es, el mayor impacto lo estamos viendo en los pequeños productores. Actualmente, la composición social de la estructura de producción del país es 45% son pequeños productores, un 47% son productores medianos y ya es muy poco el productor grande, es un 8% lo que queda como productores grandes en el país. Los pequeños productores, por decirlo así, nuevos en el negocio, no han tenido mayor relación con todas estas enfermedades que desde el año 80 se registran los primeros focos de arroya en el país, pero nunca llegó a ser tan grave como es ahora. Las condiciones de clima que ha tenido esta enfermedad para que prolifere ha sido, la verdad nunca nos lo imaginamos la magnitud que tiene. Normalmente la arroya, Gonzalo, era una enfermedad que se encontraba en cafetales de baja altura. Actualmente tenemos arroya desde cafetales a mil pies hasta seis mil pies de altura. El pequeño productor ha sido el más afectado y con el agravante de que después de un ataque de arroya, lo más probable que haya que podar es el cafetal. Al probar el cafetal, muchos de esos pequeños productores, su único ingreso es el café. En las áreas montañosas, porque la cafecultura migró a raíz de la crisis del año 91 en la primera y la segunda crisis en el año 2000 y 2001, los pequeños productores comenzaron a sembrar café en las partes altas del país, en las montañas, y esto pues agravó ahora el problema porque sí tienen bastante arroya. Yo recuerdo, ¿cuándo fue que Guatemala tuvo el problema de la arroya? Pienso que fue como en los años 80 la primera vez. Exactamente, fue en los años 80. Se hizo una campaña, en ese entonces la campaña nacional de la arroya, se hizo una alianza estratégica entre Anacafé y el Ministerio de Agricultura. ¿Y ahora la situación es más dramática que en aquel entonces? Bastante más dramática, porque en aquel entonces la estructura de producción era más productor grande y muy pocos medianos y algunos pequeños. Ahora no, ahora son muy poco grandes. Y es más difícil que pequeños y medianos se defiendan de la enfermedad. Exactamente, y llega Anacafé con su asistencia técnica, llegar al pequeño es más complicado porque hay productores de una cuerda hasta productores de 5 o 10 manzanas, pero los productores no se mantienen en sus terrenos, el técnico Anacafé pasa, no los encuentra, entonces Anacafé ha optado ahora con una asistencia técnica para los pequeños productores grupales, de tratar de juntar a los pequeños productores y darles las pláticas de cómo se manejan los cafetales. El asunto aquí es que muchos de estos pequeños productores van a tener que podar su cafetal y se van a quedar sin ingresos. Un problema social en los próximos años. ¿Cuántos años desde que se poda un cafetal y se siembra uno nuevo, pasan 5 años para que empiece a producir nuevamente? La poda es un poco más rápida, la poda al tercer año y ya comienzas a recibir un pequeño ensayo y al cuarto ya te da una cosecha formal, pero por lo menos los dos primeros años sí le tenemos que dar una opción al productor de café. Anacafé, para contarte, Anacafé con el gobierno canadiense tiene un proyecto en la cuenca del lago de Atitlán en donde hemos intercalado después de podar el café cultivos de ciclo corto, maíz, frijol, tomate, para que ellos tengan un sustento, un ingreso, mientras el café les vuelve a producir. Porque también teníamos el problema que el pequeño productor, los cafetales se les iban volviendo viejos, no los podaban y cada vez se iban mermando su producción. Entonces creamos esa estrategia con el gobierno canadiense para enseñarles a poder. Esa era una pregunta que yo quisiera, quería formular esta noche, porque precisamente recién estuve para los últimos días de diciembre en la región de Santiago Atitlán y vi muchos cafetales muy malos, se veían enfermos. Y obviamente debe ser parte de todo este proceso que se está dando. Gonzalo, lo que tú viste ahí, que evite esos cafetales sumamente defoliados, porque imagino que lo que evite es un cafetal defoliado, ese es cabalmente el efecto de la arroya. De folia al café queda el chiribisco, por decirlo así, o sea, el palo sin ninguna hoja, se le ve la cosecha, pero sin hojas. Pero eso es consecuencia de la arroya. Esos productores del área de Atitlán y de todo el país, como te decía, el 70% del parque cafetero tiene arroya, van a tener que podar esos cafetales después de esta cosecha. Esta cosecha, como tú viste, van a lograr un buen porcentaje. Por eso es que en la café dice que va a haber una merma en la cosecha 12-13 del 15%, pero nos preocupa mucho la siguiente, que es la cosecha 2013-2014, donde esos cafetales los van a tener, repito, que podar, entonces ya no va a haber ese café. Y ahí nosotros estamos pronosticando un pronóstico que te digo que bastante conservador, o lo más realista que podemos, que va a bajar un 40%. El café, por cada quintal oro que produce, se necesitan 15 jornales. Solo en esta cosecha, que va a bajar el 15%, se van a perder cerca de 14 millones de jornales, Gonzalo. 14 millones de jornales. Si tú multiplicas 14 millones de jornales por el precio del jornal, con el nuevo salario mínimo, si lo hacemos así, que es de 72 quetzales, son cerca de mil millones de quetzales, que van a dejar de circular en toda el área de influencia del café. Y eso va a repercutir no solo en el caficultor, que se queda sin un sustento, sino comerciantes industriales, que van a dejar de vender aguas, van a dejar de vender telas. El café salpica mucho en toda el interior. El café está en 206 municipios de los 333 que tiene Guatemala. Está en el 64% del país, de los municipios del país hay café. Nils, yo estuve muy cercano a NACAFÉ y a la producción del café en general para la crisis del café en principios de los años 90, 1991, 1992, cuando se dieron los bonos del café. ¿Hay alguna relación, alguna negociación o alguna conversación con el gobierno y con las entidades correspondientes para buscar una solución para este problema social que indudablemente nos va a golpear este año en un 15%, pero más dramáticamente el próximo año? Sí, hemos estado hablando mucho con el Ministerio de Agricultura. A raíz de las prácticas que hemos tenido, el MAGA está por sacar un acuerdo ministerial de declarar de emergencia nacional el tema de la caficultura, específicamente por la ROE, por el impacto social que va a tener en el país. Es una declaración de emergencia que va a sacar el MAGA. Ahora, actualmente le he estado pidiendo ya una reunión al presidente para hacérselo ver, para que él conozca del impacto que va a haber este año en empleo, en el aspecto social, porque encima se nos puede ir hasta a un tipo de más delincuencia. Puede venir muchas cosas extras alrededor de todo esto. Se lo queremos hacer ver al presidente. Y llevarle una propuesta, más que irla a contar, que le queremos llevar una propuesta, tenemos una propuesta ya hecha, que es la utilización del famoso fideicomiso del café, como tú te acordarás, del año 2001. A raíz de la crisis se hizo un fideicomiso por 100 millones de dólares. Actualmente hay 238 millones de quetzales en Banrural y alrededor de unos 40 millones de dólares deben haber en el Banco Guatemala, en el cual nuestra propuesta es utilizar 40 millones de dólares directamente para el combate a la ROE, como un fondo no reembolsable, comprar producto para que los pequeños productores lo puedan obtener a un muy bajo costo, dárselos a un precio simbólico. Solo para que sepas, fumigar una manzana de café para la ROE cuesta alrededor de 250 quetzales, es bastante caro. Entonces la idea es utilizar ese fideicomiso, comprar producto, dárselos a los pequeños productores y a los productores a un precio accesible para que todos fumillemos. Porque si no fumigamos todos, Gonzalo, no logramos controlar esta enfermedad. Tiene que ser integral. Integral. Porque si tú fumigas y yo no, este hongo que es un polvo anaranjado que se coloca en el envío de la hoja con el aire, con las personas, debe ir llegando a tu plantación. Y a los pocos días después de haber tu fumigado, vuelves a tener el contagio en la plantación. Vamos a ir al último corte comercial de este programa y volvemos inmediatamente con algunas recomendaciones que pudiera haber de parte de Anacafé, pero también para conocer un poco la visión social de Anacafé y lo que nos puede esperar a través de este proyecto que se está planteando para que se contrarreste un poco esa crisis del café que podría darse en 2013 y en el año 2014.